Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo top En este caso vamos a hacer un top sobre las películas I Speed On Your Grave En el cual haremos un top de 5 películas más una mención especial Quizás os sorprenda porque solo hay 3 remakes y una película original Pero os vais a llevar alguna sorpresa viendo este top Esto es una petición de de todo un poco Yarm A quien le mando un saludo y le dedico obviamente este video Gracias por la petición al resto, espero que os guste y lo disfrutéis Al igual que espero que Yarm la disfrute también Vamos con el top de las mejores películas de I Speed On Your Grave O Escupines Sobre Tu Tumba ¡Comenzamos! Música Música Pues iniciamos este top con el puesto número 5 Savage Vengeance del año 1993 Aunque se rodó en 1988 Os explico un poco Aparte de ser una película con un extremado bajo presupuesto y muy mala Es una secuela no oficial de la primera y original I Speed On Your Grave De hecho, la protagonista de la primera película apareció en esta Aunque tiempo más tarde ha renegado siempre de la secuela Es más, ella dejó el set de rodaje antes de terminar de rodarla Por lo que su final veréis que es de golpe y abrupto Su nombre aparece en los créditos como Vicky Kell en vez del suyo real Camille Keaton Ocultando que estuvo participando en ella Cuatro hombres violan brutalmente a una mujer Después de cinco años vuelven otra vez Pero ella les espera para su terrible venganza En el cuarto puesto he situado I Speed On Your Grave 2 2013 La primera secuela del remake La cosa es que esta película me gusta Pero se me hace algo pesada Y el cambio de personaje no me terminó de convencer Hubiera preferido que continuasen con la protagonista anterior Cosa que luego sí hacen en la siguiente Como digo no me parece mala película Pero prefiero otras antes que esta Parece más un remake del remake de la original que una secuela Jessica acaba de instalarse en Nueva York Donde al igual que muchas otras jóvenes Trata de hacer carrera como modelo Pero en su primera sesión de fotos en la gran ciudad Termina siendo brutalmente violada y torturada Creyéndola muerta Jessica es enterrada viva Pero contra todo pronóstico Se las arregla para escapar con vida de su tumba Ahora exigirá su venganza Tercer puesto para I Speed On Your Grave 3 Del año 2015 Segunda secuela del remake Y para mí secuela directa de esa En esta volvía la actriz original del remake Sarah Butler Y como secuela me parece bastante decente Además de una trama con sentido Tras lo que ha ocurrido en la primera película Aunque también digo Que me hubiera gustado ver a Jessica La protagonista de la anterior Si ya la habían incluido Habría estado bastante bien verlas juntas Jennifer Hills sigue atormentada Por el brutal asalto sexual Que sufrió hace años Cambió de identidad y de ciudades Se unió a regañadientes a un grupo de apoyo Donde comienza a reconstruir una nueva vida Pero cuando el asesino de su nuevo amigo Sale en libertad Y los cuentos de violadores en serie La persiguen Jennifer perseguirá a todos los responsables Y hará lo que el sistema no hace Les hará pagar por sus delitos De la manera más horrible que se puedan imaginar Solo que esta vez Ningún juez podrá salvarla En el segundo puesto He situado a la película original I Speed On Your Grave Del año 1978 Me gusta esta película Además hice un original vs remake Donde hablo mucho más de ella Pero Creo que la violación está bastante explícita Da mal rollo Pero a la hora de la venganza Se me queda algo sosa Tras varios visionados Con unas muertes menos originales Aunque para la época Está genial Jennifer Hills es una escritora Que viaja al campo En busca de un poco de soledad Y tranquilidad Para trabajar en su nuevo libro Pero en su lugar Encuentra una ril de pesadilla Tras ser agredida Por cuatro degenerados Jennifer logra sobrevivir Y mientras intenta sobreponerse En su mente Ahora dañada y psicótica Solo existe una idea La venganza sobre esos cuatro hombres Que la violaron El primer puesto es para el remake I speak on your grave Del 2010 Es una película Que la verdad es que me gusta mucho Sus escenas son explícitas Y la venganza Es bastante original Y sangrienta Algo merecido totalmente Para esos personajes Que la violan en la película Sin duda para mí La mejor junto a la original Pero la pongo en este primer puesto Porque me parece mucho más original A la hora de realizar Las muertes de las venganzas Que Jennifer hace El fin nos cuenta La historia de Jennifer Hills Una chica de ciudad Que alquila una isla de la cabaña En la montaña Para escribir su última novela Una terrorífica tarde Un grupo de hombres del lugar Asalta la cabaña Y viola a la Jennifer A la que dejan prácticamente muerta Pero Jennifer sobrevive Y consumida por la venganza Les devolverá sus actos atroces De una manera Que nunca llegarán a imaginar Como mención especial He querido situar I spit on your grave Deja vu Esta película todavía No se ha estrenado Ya se debió estrenar A lo largo del año pasado Esta entrega Será la secuela oficial De la película original Del año 1978 Y la verdad Me llama mucho la atención Y espero que la estrenen pronto Así que para que recordemos Que esta película Aún se tiene que estrenar He decidido ponerla En mención especial La historia Nos cuenta que Después de su violación Jennifer Hills Escribió un libro Con su terrible experiencia Y del controvertido juicio En el que fue acusada De tomarse la ley Por su mano Y matar brutalmente A sus agresores En el pequeño pueblo Donde la violación Y la venganza Tuvieron lugar Los familiares De los cuatro violadores Están furiosos Porque el tribunal La declara No culpable Ahora Son ellos Los que quieren tomarse La justicia Con sus propias manos Hay que decir Que Jennifer Hills Vuelve a estar interpretada Por la protagonista Original De la primera película Camille Keaton Ya hasta que llegamos hoy Este ha sido el top De las que para mi Son las mejores películas De la saga I speak on your grave Ubicando las tres películas Del remake La película original La secuela Que todavía no existe Que está rodada Pero no se ha estrenado Como mención especial Para recordar Que está ahí Y Savage Vengeance Una película Que es una secuela No oficial Y que es bastante malilla Y la verdad Es que no merece Mucho la pena Ahora dejadme en comentarios Cuáles son para vosotros Las mejores películas Sobre I speak on your grave Os recuerdo Que hay un verso Sobre estas películas Original y remake Que también podéis ver En este canal Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale like, comparte Suscríbete para más vídeos Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡WEEHEY! Recordad que podéis seguir a Carpi En las redes sociales De Facebook Tanto la página Como el grupo de John Carpi Twitter E Instagram Donde podréis estar atento A las novedades Que sube al canal Además de noticias de cine También Podéis seguirle en Twitch Donde serán directos Hablando de cine con vosotros Y gameplays Y por último Tenéis Carpiunbox Arroba gmail Punto com Para dejarle peticiones E incluso contrataciones Un saludo Carpis